¿Cómo se puede trazar políticas duraderas en el tiempo? Para realmente trazar políticas duraderas en el tiempo se necesitan grandes consensos y los consensos solo se pueden alcanzar a través del diálogo, de miradas diferentes, de distintos enfoques, que puedan confluir en realmente elegir el mejor camino a seguir. Y en eso creo que hay una tarea fundamental de los grupos de investigación o de los institutos como este para atender esos puentes entre los distintos ámbitos de la sociedad.